En una letrina que se encuentra dentro de una cuartería en el sector 1A de la colonia Villanueva, fue encontrado un feto por vecino del lugar. Miembros de la Policía Nacional atendieron una denuncia por un ciudadano que en el interior de una letrina se encontraba un bebé ya fallecido. De acuerdo a versiones, ellos escucharon un ruido de lamento, pero por temor no intentaron salir al momento, ya que por la peligrosidad de la zona decidieron esperar unas horas más. La sorpresa fue que de tanta búsqueda de lo que había pasado, se encontraron con manchas de sangre en varias partes del corredor, sin imaginarse que el feto se encontraba en la letrina. Asombrados por lo que sucedía, comenzaron a preguntarse de quién era el bebé que se encontraba en ese lugar. Los inquilinos no se podían explicar porque en el lugar no había ninguna mujer en estado de embarazo. Al momento que la policía comenzó a investigar el hecho, se dieron cuenta que faltaba una persona del sexo femenino, la cual probablemente sería la madre de la criatura que se encontraba entre excremento y orina. Miembros de Medicina Forense trasladaron el cuerpecito de un inocente bebé hasta la morgue capitalina, para realizar las investigaciones del caso y encontrar el ADN y ver quién es la desmadrada mujer que cometió tal crimen.